Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Vamos a presentar en el otro escenario algo de música popular. El dúo Alma. Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a hacer un tema de Abel Pinto. Milagro en cruz. Espero que les guste. Abel Pinto. Milagro en cruz. 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 la verá, milagro en cruz, ardiente flor, sabrás de amor al decir adiós. Cuando grito mi dolor, la noche no tiene piedad, su mano entupiona y la soledad clava su unión desangrándome. Todo lo que me rodea seguirá enverándote y el brillo lo da la ausencia. Me alejo por no hacerte sufrir, aunque jamás lo entiendas por mí, seré tu pena antigua. Y el centinela de cada palabra, milagro en cruz, ardiente flor, sabrás de amor al decir adiós. Milagro en cruz, ardiente flor, sabrás de amor al decir adiós. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, vamos a seguir con otra zambita. Vamos a hacer zamba para no morir. ¡Gracias! 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 Que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor y en esa calle vestido, calle perdida dejó, dejó un pedazo de vida. Y se marchó, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir al finanzas y pensamientos, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer y que me deviene en el pasado, eterna y vieja juventud. Color de vieja arboleta, canción de esquina dejó, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Toda mi vida es el ayer y que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada, como un pájaro sin luz. Muchísimas gracias. Un aplauso para el dúo Alma. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por participar en este Querer, Querer, Crear en su primera jornada. Gente que quiere creer. ¿Qué se puede creer? Gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar. Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear. Vamos hermano, vamos hermana, abrázame, que es tiempo de dar. Querer, creer, creer, crea. Querer, creer, crea. Querer, creer, crea. Querer, creer, crea. Querer, creer, creer, creer. Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está. Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va. Querer, creer, 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 creer. Es que no somos lugar, compartido, susurro y camino mil formas de amar. Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad. Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos no solo es el pan Es la existencia, lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video